Cuando ya quieres hacer algo más con tu vida Entonces ya te toca hacerte un upgrade Cuando pasas de ser Kike A Don Kike Es señal de que es el momento para un upgrade El nuevo Corolla Up con nuevas luces y un motor más poderoso y eficiente Corolla Up, hazte un upgrade en Ricardo Pérez Gracias por ver el video